Con ustedes mis amigos, Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por abrirnos un espacio en su tiempo, en su agenda, en su hogar. Y gracias al equipo humano y técnico que hace posible el Magazine en Familia. Estamos en nuestra séptima temporada, la acabamos de empezar. Y en esta ocasión nos estamos refiriendo a los amigos, los verdaderos amigos nuestros y los amigos fuertes de Dios. Porque la manera de evaluar una amistad es, ¿hacia dónde me lleva? Si me lleva hacia el abismo, si me lleva hacia el pecado, si me lleva hacia la idolatría, ese no es un verdadero amigo. Si en cambio me lleva hacia la salud del alma y del cuerpo, si me lleva hacia la paz, hacia la sensatez, hacia la sabiduría, seguramente ese es un verdadero amigo. Bueno, empecemos nuestra lista. Son tantos, gracias a Dios, son tantos los buenos amigos que tenemos. Es una de las ventajas de creer en Jesucristo. Uno cree en Jesucristo, uno se acerca a Cristo y nos dice la Carta a los Hebreos, se acerca a la multitud de los santos. Es decir, es propio nuestro, es herencia nuestra poder acercarnos a tantos hombres y mujeres. Pero aquí vamos a ir escogiendo, en esta séptima temporada, vamos a ir escogiendo algunos, algunos de estos santos. Y luego, si Dios permite, en otra temporada, más adelante, vamos a mencionar algunas santas también. Repito, son tantos nuestros amigos que gracias a Dios hay oportunidad de escoger. Empezamos esta serie con Pedro. Pedro el apóstol. Pedro, un nombre tan común. Pedro es ante todo lo que podríamos llamar una persona primaria. ¿Qué quiere decir una persona primaria? Quiere decir la persona que reacciona fácilmente, se muestra como es y parece que a veces como que le falta un poquito de tiempo para examinar mejor sus propias reacciones, lo que tendría que decir o lo que conviene en cada circunstancia. Podríamos relacionar esa palabra, primario, podemos relacionarla con otras palabras, como por ejemplo, la persona que es muy espontánea, una persona que se pasa de espontánea. Esto no necesariamente es bueno. Una persona que es primaria y que reacciona de una manera tan inmediata, puede cometer muchos errores. Y aquí es donde empieza lo interesante desde mi punto de vista. Pedro es un hombre que ha cometido muchos errores. Pero precisamente, como es una persona que también tiene esa capacidad de admitir las cosas, pues él admite sus propios errores. Pedro era pescador. Ese era su oficio, su trabajo. Era un hombre casado y vivía en la ciudad de Cafarnaúm. Esta ciudad queda a orillas del lago de Galilea. La ciudad de Cafarnaúm era ante todo un puerto pesquero. Había mucha gente que vivía de ese oficio, y entre ellos este hombre llamado Pedro. Pedro es jefe de pescadores. Pedro tiene un hermano que se llama Andrés. Y Pedro empieza a conocer a Jesús porque Jesús llega a esa misma región, a la región de Cafarnaúm, a la región de Galilea. Pues de hecho, Cristo se crió en esa región, en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Y ahí Pedro conoció a Jesús. Y Jesús un día le hizo una invitación absolutamente inesperada. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Oiga, y Pedro, llevado por ese impulso, por esa especie de impulsividad de la que hemos hablado, se anima a seguir a Jesús. Imperfecto como es. Este es el Pedro que traicionó a Cristo, pero que luego lloró amargamente su pecado. Este es el Pedro sincero, espontáneo, profundamente humano, que tal vez necesitamos conocer para saber que Dios también recibe a gente como tú y como yo. Viva Pedro. Hay que orar por aquellos que tienen ese temperamento primario para que también ellos le puedan dar un sí, bien resuelto, alegre y generoso al Señor.